Bueno, continuamos con más información, tenemos noticias que se relacionan en el ámbito de personalidades políticas en nuestro país. Lamentablemente, se conoce del fallecimiento de la madre del expresidente Otto Pérez Molina. Hugo Morales nos tiene mayor información al respecto. Hugo, adelante. ¿Qué tal Axel? Muy buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes. Así es, se ha confirmado que la noche del 30 de junio de este 2020 fallece la madre del expresidente de la República, Otto Pérez Molina. Tomando en consideración la situación legal que tiene el exmandatario enfrentando varios casos penales en el sistema de justicia, el juzgado B y los jueces del tribunal B de mayor riesgo le otorgaron un permiso especial a Pérez Molina para que pudiera salir de la cárcel de Mariscal Zavala este 1 de julio y pudiera asistir y estar presente en lo que sería el funeral de su señora madre. Asimismo, el director del sistema penitenciario, Luis Escobar, ha explicado de que los protocolos del sistema penitenciario establecen que al momento que se le otorga un permiso especial como este a Otto Pérez Molina, los mismos establecen que debe ser custodiado por seis agentes de la institución más un escolta o un seguridad de la Policía Nacional Civil. Pues esto para poder evitar, pues pensemos que se pueda fugar la persona, que pueda realizar algún acto en contra de la ley, pero obviamente al tomar en consideración que es un permiso especial que no es la primera vez que se da en el sistema de justicia, en otras oportunidades los juzgadores han sido conscientes de la gravedad del asunto, entonces se le otorga este tipo de permiso a los privados de libertad para que puedan salir del centro carcelario y puedan asistir a los funerales de sus familiares. Y en esta oportunidad se hizo con el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, para que asistiera al funeral de su señora madre este 1 de julio de este 2020. El mismo protocolo establece que es un permiso de 24 horas, el cual no puede exceder, todo depende del criterio del juzgador, si es en el interior del país incluso, pero estos seis custodios que acompañan a Pérez Molina y el escolta de Policía Nacional Civil deben acompañarlo en todo momento, estar con él, y el trabajo de él finaliza el momento de que Pérez Molina regresa a Mariscal Zavala. Y es que recordemos que el exfuncionario desde el 2019 en varias ocasiones ha solicitado ser beneficiado con un arresto domiciliario, pero esta petición le ha sido rechazada al considerar a los juzgadores de que no han variado las circunstancias, por lo cual él está en prisión preventiva desde el 2015 a la fecha. De momento, pues él pudo salir de la prisión de Mariscal Zavala únicamente por este caso en particular, que fue el sensible fallecimiento de su señora madre, por lo cual se le otorgó este permiso para que pudiera asistir a este funeral. En la información, compañeros, regreso con ustedes al estudio principal. Gracias, Hugo Morales. Estaremos ampliando esta noticia. Lamentable, definitivamente. Sabemos que también el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, pues se guarda prisión en estos momentos por varios casos de alto impacto, pero también el juez entiende la situación por lo cual se otorga ese permiso especial para poder estar con la familia definitivamente en el último adiós de su señora madre. Así que fallece la madre del expresidente Otto Pérez Molina.